La Mar de Salas La Mar de Salas Fáciles, rápidas Y estas van a ser calentitas ¿Qué quiere decir esto? Que no te pierdas otro de los vídeos Que viene con tostas frías Que te mueres de lo buenas que están también Y no tocas la cocina Oiga, bueno, la tostadora Solo, ¿eh? Eso no mancha Vamos, una Delicatese Estas tres vais a ver Qué fáciles, qué rápidas, qué presentación Y que vas a quedar con tu cari Como una diosa del amor Nada, nada Que lo paséis muy bien ese día Y yo voy a ir dando consejas así Rápidas y fáciles Como de costumbre Nos vamos con los ingredientes Y ya sabéis Madre mía Es que no tiene nada que hacer Y qué ricas, hija Empezamos con la primera Yo voy a usar este pan ¿Vale? Es pan tipo pueblo Pero parecido al bimbo Y lo primero que voy a hacer con esta Y con todas las tostadas Es ponerlas en la tostadora Las podéis hacer en tostadora En horno, en sartén ¿Vale? Yo en la tostadora A todas las voy Para que coja cuerpo Y aguante luego Pues todo lo que le pongamos Y mirad qué ingredientes Para la primera Tres lonchitas de bacon Tres rodajitas de queso de cabra De rulo Y tres lonchitas también de tomate Esto es todo lo que va a llevar Y os aseguro que queda deliciosa Y luego le vamos a dar un toquecito Con cilantro Que si no tenéis Pues ponerle perejil Oyes Aquí soluciones Que es lo que nos hace falta Entonces Lo primero que voy a hacer Mientras Pongo El bacon En el microondas Aproximadamente Dos, tres minutos También depende De como te guste a ti A mí ni mucho ni poco Entre dos, tres minutos El bacon En la sartén El rulillo de cabra Vuelta y vuelta Rápidamente Y esto en la tostadora Pues todo Al mismo tiempo Prácticamente Cambio y corto Bueno Pues ya Se está tostando el pan Tengo el bacon En el microondas Dos minutos Lo he puesto nada más No me gusta tampoco Muy hecho Y la sartén calentita Oiga Así que añadimos Los tres cachitos De queso Y esto es muy rápido Vuelta y vuelta Ahora ya después Os muestro Y montamos La tosta Pues ya está todo listo O sea Es que no he tardado Ni dos minutos Vamos a montar El tinglao Como he dicho antes Ponemos primero Las rodajitas de tomate Ahí A continuación Le ponemos El bacon Con las manicas Muy limpias Oiga Así Tres lonchacas Madre mía Como va a estar esto Le vamos a poner encima Esto lo voy a coger Con cuidadito El queso Unos segundos Lo pones en la sartén Calentito Unos segunditos Como yo que sé Tres segundos O cuatro Vuelta Y otros tres segundos Y fuera Vale Para que podáis Luego manejarlo Así Ponemos una ahí Otra aquí Mirad que espectáculo Que pinta Como queda esto Y ponemos aquí Otra Y vamos a darle Un colorcito Y saborcito Muy rico Con cilantro Me parece Espectacular Mirad que tosta Vamos Venga Que nos vamos a por otra Oiga Vamos con la segunda En esta ocasión Mirad ya tengo La tosta Tostada Valga la redundancia Vamos a usar Tomatito triturado Este ya le venden así O sea Es que es Perfecto Es tomate natural Triturado Para este tipo De De tostaditas Vamos a usar también Un poquito de bacon Que esta vez Son dos o tres lonchitas Como queráis Que las he partido Con una tijera En trocitos Y voy a aprovechar El platito de antes Le he cambiado el papel Lo voy a poner extendidos Y ya sabéis Para el microondas Pero esta vez Las quiero Más crujientitas Y vamos a hacer Un huevo revuelto Pues esto es todo Lo que vamos a usar Voy a poner el bacon Voy a hacer el huevo revuelto Y esto ya lo tengo hecho Y la montamos En un plis plas Ya tengo El aceite Una gotita Que he echado Para el huevo Calentito Añadimos el huevo Rompemos Ahí lo vamos Meneando Y añadimos Un poquito de sal Que la tengo aquí Y un poquito De sal Al huevo Y seguimos Revolviendo Ahora después Ya lo reservaré Esto nada Si es que veis En un minutejo Lo tengo Más que listo Pues ya lo tengo Todo preparado Mirad el bacon Que lastimica Que se queda en nada Pero es que no necesitamos más Incluso creo que es demasiado Vamos con Con la montada Lo primero Vamos a poner debajo Tomatito Que le va a dar Jugosidad Así Tres cucharaditas Por ejemplo Y extendemos Esta queda también Deliciosa Y también Muy vistosita Vamos a añadirle Ahora El huevito Se lo voy a ir poniendo Así Despacito Ahí Así Que quepa bien Que cubra Todo, todo bien Ahí está Vamos a colocar Siempre se me cae Recogemos Y ponemos Y ponemos Y por último Los trocitos De bacon Así Por encima Crujientito Poco más Tiene que hacer Esta tostadita El toque Crujiente Pues ya la tengo Vamos a por otra Vamos con la tercera La tostada Ya está tostada Y aquí tengo Tres rodajitas De tomate Un poquito De jamón serrano Medio ajito Que he partido Ahora te explico Y un huevo Que lo vamos a hacer A la plancha Espectacular Y sencillo Como está todavía Templadita Lo primero que voy a hacer Con el ajo Que ya sabéis Ajo Jamón serrano Tomate Aquí ya tenemos Vamos Algo increíble Ahí Mirad No sabéis Como huele Sale un olorcito Venga Pues voy a hacer El huevito a la plancha Sartén al fuego Ya sabéis Como hago yo Los huevitos a la plancha Gotita de aceite Ahí pongo Para que veáis Como un par de cucharadas O incluso menos Calentito ya está Añado El huevo Tapo Tenía el fuego a tope Lo tapo Y ahora lo que hago Es bajar el fuego A medio Y ya lo dejo Que se vaya haciendo Despacito Pues ya lo tengo todo listo Mirad mi huevo Es que el roza a la perfección No es porque yo lo diga Que ahí se me ha olvidado Una cosita Bueno Ahora después Vamos a montar El tinglao Ya sabéis Que le he pasado El ajito primero Vamos a poner El tomatito debajo Que le va a dar Ya sabéis Jugosidad Ahí está Le ponemos encima El huevito Con mucho cuidadín Ahí Y por último Los cachitos de jamón ¿Qué se me ha olvidado? Pues poner Una pizquita de sal Que ahora ya después Pues se la pongo yo Oye ¿Y cuál probaré? ¿Cuál probaré? ¿Cuál me dejarán? ¡Mai mía! Así Jamoncito Que le da Toquecito de color Y la yemita Por ahí Asomando Ahí Pues todo Oye mira Porque se lo he echado todo Hay que ser generosas ¡Ay qué mono! No sé luego si lo colocaré De otra manera Pues hasta aquí las tres Ahora que toca Vamos a probarlo Pues esta es la que me han dejado ¿Sabes? En fin La cataré Porque además es una De las que más me gusta La del huevo revuelto Con bacon La verdad que están todas Pero Vamos Pero para chuparte Los dedos Te lo digo Los dedos Están de vicio De vicio Y los rápidas Y fáciles ¡Joder! Que te montas ahí Una cenica en un plis Oyes No sé Iba a decir Iba a decir Una burrada Mejor me callo Voy a probarla Voy a probarla Esta está muy buena ¿Eh? ¡Mmm! ¡Oh my God! ¡Mmm! Ahí veis compadre Está buenísimo Calentitas Si las preparáis Con antelación ¿Qué te digo yo? ¡Mmm! ¡Qué bueno! Unos Treinta segundos Al micro Veinte Treinta segunditos Porque al ser pan Guarda el calor Y las tendríais otra vez Templaditas Listas para comer Y no se estropearían Ni nada ¿Eh? Porque yo lo he hecho Ajón ¡Mmm! 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 Me encantan Ya me decís en comentarios ¿Qué os parece? ¡Mamenta! Habéis visto, ¿no? Y quedan espectacular Ahora me la termino Bueno, pues eso Lo he dicho Me dices en comentarios ¿Qué te han parecido Estas calentitas? Y esperar Las que vienen Porque si estas son una pasada Las de fría Que no tienes ni que cocinar Son Una Maravilla Menuda tostada Me he montado Iba a decirme cojido Ya sabemos lo que es, ¿no? Bueno, en fin Que voy a poner mi campañuela Hija de mi vida Que te enrollas ¿Por qué siempre anda escondida Y nunca me la preparo? Esto me lo tengo yo que Que hacer mirar, ¿eh? Siempre tengo que irme allí Al quinto pino No lo sé, chica En fin ¡Me encanta la mera! Suscríbete Dale a like Tócame la campañola La rara Papum Y ole ¡Uy! ¡Que me vengo arriba! Recuerda siempre Que te quiero un huevo y medio No lo dudes nunca Si es que yo venía para teatrera Es que más teatrera No puedo ser Suscríbete Que te lo reviento